¿Qué pasa, frikis? Esta semana se ha hecho más cortita, ¿verdad? Con esto de que no ha habido parón Pero, pero, pero Según he leído, la semana que viene Volvemos a tener parón Como ya dije el otro día Está costando mucho, mucho, mucho Coger el ritmo ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, es lo que hay, es lo que toca Por lo menos Esperemos que antes del parón Tengamos un buen capítulo El cual está La primera traducción ya hecha Así que No vamos a esperar a más traducciones Vamos a por ella Inmediatamente Antes comentaros de que ya está Todo One Piece Odyssey en el canal El juego Bueno, me ha entretenido Unas partes más que otras No hace falta Liarte mucho La verdad A subir niveles A conseguir cosas No es necesario hacer Todo lo que el juego te propone Realmente Bueno, sin más De todos los One Piece que he jugado Sí que es verdad Que es el que más me ha gustado Pero no quiere decir Que siga Que por eso sea un juego Bueno, bueno ¿Vale? Que por cierto Me he cogido El Pirate Warriors 4 Así que Lo jugaré Y lo subiré también Y por otra parte Me estoy leyendo Ya llevo la mitad De la novela De mi queridísimo Trafalgar The Waterloo La cual Bueno Pues Fue un poco Sin más De momento Pero yo creo que ahora Sí que Va a entrar en un momento En el que Sí que se va a poner Más interesante O por lo menos Eso espero ¿Vale? Te cuento un poquito Desde la muerte de corazón Pues como se encontró Como conoció a Beppo A Sachi A Penguin Y eso ¿Vale? Bueno Ahora sí Vamos con el capítulo Venga Acompáñame Venga Capítulo 1093 Luffy VS Kizaru Borsalino Kizaru Mi almirante Favorito Vale Vamos allá Tenemos aquí Una portadita En la que vemos Al bueno de Kobe Y a Helmepo Que Unos Primates ¿No? Les robaron Sus Distintas Gafas Los hermanos Tarsier Robaron Los anteojos Y gafas De sol De Kobe Y Helmepo Los hermanos Tarsier O sea que estos Igual son hasta conocidos No sé Para mí son como Unas ardillas gigantes O unos Semimonos Me Me la pego Venga Vamos allá Vale Continuamos Donde lo dejamos Que vemos Nuestro queridísimo Capitán Como está agarrando A Kizaru O al hámster Lo agarra Y lo levanta De una mano Y Se ríe Sí, 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 sí Sí Como ya sabemos Que se ríe En quinta marcha Luffy Dice Usuf Bueno Antes Él lucha Libremente En todas partes Lógicamente Se refiere A nuestro Capitán O a Nika Dios Nika Vale Y vemos a Kizaru Como se sorprende Yo soy El más Problemático Aquí Dice Pues chico No tengo claro Si lo dice Luffy O si lo dice Kizaru No os voy a mentir Porque Joder Parece que lo está diciendo Kizaru Pero yo creo que Esto es más Más cosas A Luffy No sé Ey Ey Y vemos como Kizaru Está empezando A dar vueltas Debido a que Luffy Está dando vueltas A su Brazo Wow Se paciente Conmigo Y vemos como Luffy Lanza Muy 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 A tomar Por culo Y un poquito Más A Kizaru Se paciente Conmigo Por favor Lo ha lanzado Ha salido Totalmente Disparado Seguro que Voló muy lejos Ahora es nuestra oportunidad Debemos escapar ahora Vayamos Mientras Luffy Mantiene ocupado A Kizaru ¿A dónde vas? Atlas Pregunta Chopper Iré al Estrato inferior Para robar La autoridad De mando De los pacifistas Vale Muy bien Que La autoridad de mando Si no me equivoco La tiene Kizaru Si no tomo Si no tomo El mando De ellos Tendremos problemas Incluso si desactivamos La barrera Sus láseres Nos derribarán Creo Que es lo mejor Que podemos hacer Dentro de esta isla No hay más autoridad Más alta Que lo de los Vegapunks Aquellos que puedan Controlar los PX Serán los Victoriosos Ah, sí Hostia Sí, claro Correcto Que me he liado yo No hace falta Lo del Para robar Ah, vale Para robar Bien, bien, bien Bien, bien Coco, bien Al estrato inferior Para robar La autoridad Eso no quiere decir Que vaya a robar El controlador Sino que Es un puto Vegapunk No lo necesita Por la escala De mando Que tenemos Que nos han explicado Varias veces Vale, él simplemente Va a hablar Con los pacifistas No necesita El chip de control Ese O el mando de control Espera Andas Yo también voy Dice Vegapunk Tú eres la última persona Que debería bajar allí Grita Usuf Este es un incidente En el que Podrías perder la vida Pero Franky Kun Le dice Vegapunk a Franky Bonnie Está en el estrato De la torre Entonces Ella está viva Eso es un alivio Kizaru la pateó Y golpeó la barrera Estaba Con un Adulto Grande como tú ¿Cómo pudiste Dejar que la patearan? Le dice Vegapunk A Franky Culpa mía Lo siento Iré a salvarla ahora Pero la barrera Aún sigue Activada Lógicamente Hola Aquí Sanji Están en el segundo nivel Por cierto Vemos que Vegapunk Se está preocupando Por Bonnie ¿Vale? Vegapunk Está preocupadito Por Bonnie Vemos que ahí hay Una relación Sentimiento Por su pueblo de Kuma Tal, 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 tal Y tal Veremos Veremos Segundo nivel Vemos a Sanji Hola Aquí Sanji Si vais Si vas a salvar A Bonnie-chan Definitivamente Iré contigo Vegapunk Reuní todo el equipaje Que me dijiste que llevara Dice Jinbei Que está de botones Sacarino Me dirijo a la salida trasera Todos Reunámonos Allí Estrato bajo Fabrio Face Se oye un chillido No te acerques A la parte central De la ciudad Todavía La pirata Jeweliboni Está ahí Están gritando Los marines O bueno O los agentes Bueno, sí Son marines Qué cojones Ella está acechando En algún lugar Así que procedan Con precaución Y vemos a varios marines El cual vemos Marines niños Y marines ancianos Maldición Nuestra edad fue manipulada ¿Cómo se atreve? ¿A dónde huyó? Jeweliboni Está haciendo de las suyas Aquí la vemos Escondida Maldita sea Dice Eliminen a Bonnie Sentomaru Ha sido avistado Ha sido quemado Hasta quedar como carbón Y vemos Como el cuerpo de Sentomaru Como sigue en el suelo Machacadito Y quemadito Cual morcillita A la brasa Sentomaru Dice Bonnie Vemos un pequeño flashback En la que vemos Como ella Sale Disparada Cuando Ah, cuando Kizaru la golpeó Salió disparada Se dio con la barrier ¿Qué? Oh Vemos como ella cae Vale Hostia ¿Qué hace? Sentomaru Bonnie Sal de aquí Que vienen los marines Hostia Sentomaru se levantó Y cogió en brazos A Bonnie Cuando estaba cayendo Tío Joder Condora La exploradora Pues ahora está en el suelo Porque lo acaban de confirmar Los marines Sentomaru ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería seguir escondiéndome Hasta que todo termine? Dice Bonnie Labo Face Zoro ¿Tú también estás peleando? Solo Mantén tu concentración En Kizaru Vale Eso es lo que Vemos En tuyo que ha sido Luffy Se lo ha preguntado a Zoro Y Zoro le ha contestado Porque él está ocupadito Con Roblucci Vemos aquí peleando Eh Espadazo limpio El otro Agar Con sus garras Metiéndole O intentándolo Por lo menos Y Zoro Defendiéndose Con este nivel de poder No hay manera De que te deje Luchar contra mi capitán Toma ya Sobrao Quizás Tengas razón Creo que valdrá la pena Matar a la mano derecha De un Yonku Una mierda para ti Uy Volvemos a Kizaru Que Está volando todavía El tío Está ahí Su puta madre Parece un puto cohete Y cebolla a caer En el mar Se da cuenta Eh Ostia Como de fuerte Lo ha tenido que lanzar ¿Sabes? Eh Va a caer al mar Y grita Jack Yasakani no Magatama Lanza ahí unos Unas bolas de luz Y se teletransporta No, se teletransporta No Se convierte Joder con el teletransporte Se convierte en luz Y sale disparado Hacia donde Él quiera Porque es un puto Tío de luz Es un ser de luz Este Kizaru Kizaru Este borsalino Kizaru Vemos a Luffy Como Se sorprende A ver esas bolitas De luz Y de repente Esas bolitas De luz Se convierten En muchos Kizarus Sí, sí Muchos Kizarus ¿Qué? Chilla Luffy Vemos como sus ojos Se salen Al ver a tanto Kizaru Suelto Yo también lo haría Yo Me cagaría Literalmente A Manomurakumo Y saca ahí Su espada De luz Cual caballero Jedi Intenta Cortar a Luffy Que él Lo esquiva Que él lo esquiva Dice Algo le ha dado La ha quemado Tiene un quemadico aquí Por aquí Por el ojete Uy no Por el ojo Ojo Ojete No confundamos Gomu 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 no Y vemos como Luffy Asesta una patada La cual Me atraviesa Kizaru O una de dos O atraviesa Holograma O si es el verdadero No estaba usando Haki Y simplemente Pues ha atravesado La luz Al ser de luz Pero hostia Una patada En quinta marcha Una patada En quinta marcha Yo pienso Que tendría Que ser parada Con Haki No No por el tema De la logia Igual es que Es un holograma Una copia De Kizaru A lo que ha golpeado Gomu Gomu No Down Whip Y ahora Dice Luffy Es como esas Cosas Jolo jolo ¿Cuál es el verdadero? Vale Si pues en principio Entiendo Que ha golpeado Hologramas Vale De Kizaru Vemos como se mueve Súper rápido Kizaru Detrás de Luffy Va así como Como si fuera No sé Ah hostia Se me ha ido la palabra Así Pa 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 Va a tomar explicación De mis huevos Así por partes Como si fuera Fotogramas A fotogramas Hostia A fotogramas Te tengo Grita Luffy Gomu Gomu no Down Stamp Pega una patada La cual atraviesa A todos Los Kizaru Que había ahí Que van por fotogramas Como he dicho Logré darle al real Pero no Se da cuenta Que Y se le salen los ojos El que cayó en la trampa fui yo, grita Luffy Y vemos a Kizaru como tiene cogido el cuello Al puto Usuf Nami ya ha sacado el bastoncito con los rayos Y alguien más Ha sacado aquí su espada A Brook, Brook, esa es la espada de Brook Sí Ahora, esto es extraño ¿A dónde fue Pegapunk? Dice Kizaru Mientras tiene cogido a Usuf del cuello De aquí, del mentón Dice Luffy Y vemos como a través de un tubo Sale una especie de Parece una nave espacial De los Del imperio De los soldados del imperio De la guerra de las galaxias Vista así, la verdad Ahora estoy viendo que es una nave con ruedas Pero vista así, en pequeño, de lejos Parece lo que te digo yo Y vemos a Sanji como chilla Espera, déjame participar también, Vegapunk Y como se cuelga de esa nave Bueno, esa nave se transporte ¿Qué pasó? Tu expresión cambió de repente No se atrevan a ponerle ni un dedo encima Marines Estoy en camino a salvarte ahora Bonnie No dejaré que una joven muera bajo mi supervisión Hostia, el Vegapunk está bastante a full con el tema de salvar a Bonnie El viejo manzana está a rabo aquí Viejo cabeza de manzana, grita Luffy No salgas fuera, vas a hacer que te maten Y ya con esta expresión tan caricaturesca ¿Dónde piensas ir? Dice Kizaru Vegapunk Y vemos como está cargando su dedito Para lanzar un rayo El cual Luffy se pone en medio Y golpea a Luffy Que el cual grita Eso quema Yo también voy Dice Frankie Lilith Frankie Usa al Shogun Para transportar el barco Entendido Pero vamos a ver que Veamos Veremos como lo va a hacer solo Lilith Puesto que Frankie también Se apunta Al viaje Para salvar a Bonnie O por lo menos Dar caña a los Marines abajo ¿No? Me gusta que esté Frankie Que vaya la pelea La pelea La pelea La pelea Frankie es bueno Todos queremos a Frankie Lo queríamos más antes Yo por lo menos Esas camisas Esa chulería Super Era otra cosa Era otra cosa Pero bueno Parte del desarrollo Del Del personaje Costa de Egghead Reportando Justo ahora El Dr. Pegapunk Ha bajado del estrato superior De Lavoface La cúpula fronteriza Está parcialmente deshabilitada Bloqueándola Una vez más Dice Atlas No Atlas no Perdón Atlas es la que había dicho De bajar abajo Para tal Este es Edison ¿Vale? Atención A todos los pacifistas Este es un cambio De orden De mando De Vegapunk Aquí sí que vemos A Atlas Deben purgar A todos los Marines Marines Y vemos Y vemos como lo está Escuchando esto El Viejales Del Gorosei Saturnino Saturnino García Deben purgar A todos los Marines De la isla Esto cambiará Las cosas Se pregunta El narrador ¿Servirá de algo Que Atlas Y Vegapunk Hayan bajado abajo Para cambiar La orden A los pacifistas? Esperemos que sí Esto hará que El viejo Saturn Entre en acción De una Vez Señores Nos hemos quedado Sin saber nada Del robot Porque no lo he dicho Pero fin Del capítulo 1093 Y nos confirman Que la semana Que viene No habrá Manga Pues joder Nos quedamos Sin saber nada Del robotito Que Veremos Si Saturn Entra en acción O toma otro tipo De medida Que Zoro Es más que suficiente Para darle caña A Rob Luchi Aunque tenga La fruta despertada Y que Luffy Pues está Luchando De tú a tú Contra Kizaru Ni para uno Ni para otro La batalla La verdad Cosa que me hace pensar De lo que es Ese río Decaído En según Qué momentos Y ahora Pues no me está Dando esa sensación No me está dando Esa sensación Pero bueno También la Zarandeado Lo ha lanzado Yo que sé Le ha hecho cosas Lo que no le ha pegado Una buena hostia Las cosas como son No le ha calzado Ninguna hostia Veremos Veremos Pero veremos Dentro de Dos semanas Como bien he dicho ¿No? Así que Nada Lo dejamos aquí Poco más de este capítulo ¿Vale? Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós T T T T Gracias por ver el video.